Le queda el balón a Díaz, juega para Vega. Ah, mirá vos qué regalito, señores. Sánchez Sotero, sí, 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 sí. Gol, gol, gol. 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 De Chicago, a los 13 minutos. Lo hizo Sánchez Sotero, aprovechó el goleador. Regalito, qué regalito, por favor. Chicago, uno. Central Córdoba de Santiago del Estero, cero. Jugó peligrosamente una pelota hacia adentro. Estamos hablando del lateral por la derecha que tiene y cómo la aprovecha muy bien. No te perdonas, Sánchez Sotero. Cómo acomoda el cuerpo después de esa recuperación.